Me digas que lo quieres pensar El amor no se ha pensado Jamás, jamás Son muchos desvelos Y el cigarro me hace mal Pero aún no más no importa Ya lo voy a dejar, sí Oigo a los vecinos Que comentan entre sí Sobre el ojo de la cuadra Que se cansó de vivir Lástima era muchacho Parecía tan normal Y mírenlo Ya no se sabe peinar Duerme todo el día Y por las noches hace ruido Con ese piano Se lo escuchan llorar Pero no me digas Que quieres ser mi amiga Eso solo sería Una mentira más Y no me digas Que lo quieres pensar Que el amor no se ha pensado A mí no me digas A mí no me digas A mí no me digas Sólo ser mi amor no se ha pensado